¿Qué es la propuesta? Realmente lo que yo quiero comentarte, Humberto, es justamente todo lo que presentamos y propusimos durante este año legislativo, el resultado final al corte de este segundo año legislativo en el Congreso, yo quisiera ponderar dos iniciativas importantes que pudieron ser aprobadas en el Pleno con mis compañeras y mis compañeros, y uno es fundamental, tiene que ver con la violencia familiar. ¿Cuántas veces hemos conocido las cifras que durante la pandemia se disparó la violencia familiar? Y uno de los impedimentos, y lo platiqué con muchos abogados, magistrados, jueces, las propias víctimas, para sancionar en Oaxaca el delito de violencia familiar, tenía que ver con que se exigía en nuestra ley penal la existencia de un domicilio familiar. ¿Cuántas relaciones hay personales íntimas de hecho y que no necesariamente es que tengan formalmente un domicilio familiar? Y todas esas situaciones, todas esas relaciones, pues quedaban sin el amparo de la protección de la ley penal porque había que acreditar por parte de la víctima esta existencia del domicilio. Entonces, como en otros, a nivel nacional, en otras legislaciones, bueno, pues se ha suprimido este requisito y eso es lo que propuse. De esta manera, no las víctimas encontrarán una mayor justicia. Simplemente veamos las cifras durante la pandemia, cómo se disparó la violencia familiar. Y sigue, sigue existiendo. No hay día, y estoy segura que también a ti se lo han reportado, no hay fecha en donde no sepamos de mujeres violentadas en sus casas, de niñas violentadas en sus casas. Y esto me parece que va a ser un avance muy importante para la justiciabilidad, para evitar o eliminar o erradicar la impunidad que en estos casos existe. Y otro de los avances importantes que también me gustaría decirte es que, bueno, yo había presentado una iniciativa de reforma constitucional para establecer desde la Constitución el principio de resguardo de los datos personales de las víctimas. de las mujeres víctimas. ¿Qué pasa? Bueno, pues no solo sufren la violencia, muchas veces les pitan la vida, sino que además tienen que revictimizarse frente a las instituciones de Procuración de Justicia cuando sus datos personales están filtrados, están en los medios, están las fotografías, están en los medios, están en los medios. Y esto es un doble daño, ¿no? Es un doble dolor para muchas mujeres. Así que hemos establecido este avance de reformar nuestra Constitución para que esto sea un principio constitucional y no haya excusa ni pretexto de que las autoridades sigan haciendo estas irregularidades. Y decirte que, bueno, pues avanzaremos, siguen pendientes varias reformas que yo he presentado que tienen que ver justamente con la agenda de las mujeres. El caso, por ejemplo, de establecer, de eliminar la excusa absolutoria que existía para los familiares que prestaran ayuda a feminicidas. Lo estamos viendo hoy por hoy, Humberto, en México, en este caso, que por cierto, creo que también se llama Monserrat, la mujer, la joven, asesinada por su novio, y en donde le prestó ayuda al padre hasta sacar, se ha salido la información, hasta sobornar a los policías para que pareciera que era una muerte natural, hasta bajar el cuerpo del departamento del muchacho. En fin, esto se tiene que acabar. Y esta es una propuesta que yo presenté desde el año pasado, justamente para, en materia de encubrimiento, pues eliminar esta causal de exclusión en el caso de los familiares. Y también queda pendiente trabajar muchísimo sobre, pues, esta obligación de las instituciones de educación pública y privada para atender la violencia de género contra los estudiantes, la obligación de que tengan sus protocolos de prevención y de atención en los casos de acoso y de estigamiento, el que se fortalezca el sistema estatal de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, el que se insista en legislar sobre el delito de violencia vicaria. Esa es una agenda para mí muy importante, al igual que la violencia obstétrica. No están penalizadas en nuestro estado y eso es algo que tenemos que atender. También he presentado, al igual que otras compañeras, por supuesto, pero también tengo una propuesta sobre la mesa para tipificar el delito de violencia vicaria. Esos son de los grandes pendientes que tenemos en el estado. Y, por supuesto, establecer también, presenté una iniciativa como razón de género en el caso del delito de suicidio, pues el haber obligado a la víctima a realizar un trabajo, cualquier forma de explotación, que tenemos que armonizarlo con respecto de la legislación federal. Así que, pues son más de 30 iniciativas que están ahí, que presentados, que espero pronto podamos ir atendiendo una a una. Hemos avanzado, avanzamos también en la 3 de 3 contra la violencia. Ese fue un paso muy importante en legislar esto. Y espero que en temas de paridad también, muy pronto, tengamos buenas noticias, Humberto. Bueno, estaremos atentos. Gracias, diputada. Gracias, Humberto. Muy buenos días.